Bueno, primero que nada, muchos saludos a todas aquellas personas que nos acompañan hoy día. Hay bastante público, así que muy contentos como equipo de que mucha gente esté interesada. La idea es que este ciclo de charlas es un poco compartir con la comunidad lo que se hace dentro de la universidad y con las personas asociadas a la universidad. Y hoy día nos toca compartir con mi colega Cristian Aldea, que va a presentar una charla y vamos a estar acompañándolo durante esta tarde. Bueno, primero para darles algo de contexto, Cristian Aldea es doctor, es profesor asociado, tiene la jerarquía asociada dentro de la universidad, pertenece también dentro de la UMAC al Centro de Investigación Gaia Antártica y al Departamento de Ciencias y Recursos Naturales. Además es jefe de la carrera de Biología Marina, es biólogo marino de la Universidad de Concepción, también tiene un diplomado en análisis y gestión del ambiente de la Universidad de Concepción y obtuvo su doctorado en Biología de Organismos y Ecosistema en la Universidad de Vigo en España. Y su línea de investigación está asociada y consiste en descubrir y explicar los patrones de distribución del vento antártico y subantártico asociado a los procesos abióticos y exploraciones biogeográficas. Bueno, estos estudios se llevan a cabo a través de la taxonomía aplicada a diversos grupos, como en el caso de molucos, crustáceos, poliquetos, en colaboración con otros investigadores. Además se desarrollan e integran a través de grandes bases de datos de biodiversidad y se desarrolla la temática de sustentabilidad. En este caso especialmente aplicada a investigaciones de acciones sustentables en instituciones de educación superior y educación ambiental. Y está enfocada principalmente a conocer la biota de ambientes marinos de altas latitudes. Precisamente ahora este semestre acaba de salir una publicación en conjunto entre un equipo de gente del área de biología, donde está Christian como autor, y gente por ejemplo del área también de informática, gente de ecología, y presenta una plataforma que es un sistema de información geográfica, o sea, perdón, un sistema de información de biodiversidad para la región de Ixcel. Entonces, bueno, dicho eso, los dejo con Christian, así que un saludo para Christian, un abrazo, si queramos inicio a la presentación. ¿Te has apagado tu micrófono, Christian? Sí, ahora sí, sí, sí me di cuenta. Bueno, gracias Roberto por la presentación descriptiva que has hecho. Voy a presentar pantalla, ¿cierto? No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ahora sí está. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Y ahí se ve completa, ¿cierto? Perfecto, ya. Ya que se ve la pantalla completa, bueno, muchas gracias. Ahora sí que comienzo la presentación. Espero no se aburran, espero sea grata para ustedes, espero sea grata para las personas que me conocen, que han tenido clases conmigo, que me escuchan repetir y repetir el concepto de biodiversidad, casi majaderamente a esta altura, pero bueno, es muy importante considerando los tiempos que vivimos, tanto como humanidad, como sociedad, y en las diversas áreas del desarrollo humano, es importante este tipo de conceptos de biodiversidad, aunque suene majadero, nunca va a serlo. Ya, y considerando lo que dijo Tito, Roberto, que lo conozco hace bastante tiempo, hemos trabajado, destacó la publicación que hicimos, y es una buena manera de poner en el tapete la sinergia que hemos tenido entre distintos grupos, más en estos días que se viene mucho el tema del desarrollo de big data, ¿cierto? De grandes bases de data, en las cuales el grupo de Roberto se maneja bastante, la bioinformática. Entonces, es un área muy importante explorar en estos tiempos, teniendo en cuenta la cantidad de datos que nosotros también estamos generando, las recopilaciones que hacemos de literatura, hay muchísima literatura para indexar, para recopilar, para estandarizar, en esta grande base de datos. Sin embargo, la charla no es de esa base de datos, sino que es una especie de barniz, una especie de sinopsis de toda la biodiversidad que habitan en estos fondos marinos subantárticos, que les llame yo, aunque la palabra fondo marino no se imagina en grandes profundidades, sino que todo lo que vive asociado al lecho marino, desde la playa misma, digamos, desde la misma costa, ya que uno puede ver aquí al frente de la ciudad de Punta Arenas, hacia el sur, hasta las profundidades, pero más que todo voy a enfocarme hacia organismos que viven, que se pueden explorar por el ser humano, digamos. Y le puse como subtítulo, como agregado al título, Ambientes incomparables para el desarrollo de la vida, y bueno, de alguna manera voy a relevar o darle la importancia a lo que es que sea incomparable para el desarrollo de la vida. Yo sé que muchas de estas cosas ustedes, y especialmente las personas que han estudiado biología marina o ciencia, las conocen, las saben, pero no está de más ponerla en evidencia con la importancia que se merece. Ahí sí. Entonces, la segunda diapositiva, tengo un pequeño video, bien artesanal, mi captura, pero quiero que hagamos como un recorrido más o menos mirando desde el polo sur, o cercano a la latitud sur, tanto que se habla de la Antártica y demos una vuelta, esto lo hice con el programa que todos conocen, que es el Google Earth, nada muy sofisticado, ¿cierto? Pero quiero que demos una vuelta por el hemisferio sur hacia altas latitudes, vale decir, hacia latitudes, digamos, tipo puntarena, ¿cierto? Latitud 50, recuerden que mientras más al sur más crece la latitud, más alto es el número, por eso se conoce como alta latitud, para que veamos cómo son las costas en esta zona y por qué tanto hielo. Bueno, el tanto hielo viene evidentemente de la conexión Antártica que tenemos. Entonces, perdón, voy a pinchar aquí para dar esa vuelta, ¿cierto? Muy somera, como les digo, muy por encima, ahí vamos hacia África, ¿cierto? Esa es la punta del continente africano, al lado se puede ver Madagascar y ya se pueden dar cuenta que es totalmente diferente a Sudamérica, luego tenemos Australia, la Antípoda, ¿cierto? Muy diferente a Sudamérica y finalmente, luego de un largo recorrido por el Océano Pacífico llegamos a Sudamérica, ¿cierto? Frente a la Antártica y ahí se puede ver clarito el arco de Scotia, ¿cierto? Que es la prolongación de la cordillera de los Andes que ustedes pueden ver ahí la península Antártica, la isla Chetland y voy a hacer ese zoom hacia el campo de hielo primero cordillera Darwin, ¿cierto? Y luego el campo de hielo sur y norte. Ya, claro, no vamos a hacer un viaje por ahí, sino que es para que ustedes vean más o menos dónde estamos emplazados. Y en ese contexto voy a volver a presentar aquí que se salió de la presentación. Si uno mira el planeta desde la Antártica, ¿cierto? Podemos ver que hay diversos sistemas de corriente y esto se produjo debido a la abertura de la corriente circunpolar Antártica que está como con el acrónimo ahí ACC. No me quiero ir muy a lo técnico para no marear a la gente con tantos conceptos, ¿cierto? Pero quiero que básicamente ustedes vean ahí que hay un sistema de corrientes que no tiene nombre en este lugar al oeste de Sudamérica, que la corriente de Humboldt y la corriente de Benguela al oeste del continente africano. ¿Cierto? Que son los continentes más próximos que alguna vez estuvieron juntos en este famoso supercontinente conocido como Gondwana junto con Antártica y esto se abrió hace aproximadamente 25 millones de años dando paso a este sistema aquí que domina, que modela, digamos, a Sudamérica. Ahora yo me voy a ir más que todo a nuestro continente sudamericano con estas corrientes que les destaco aquí, Humboldt y Benguela y quiero puntualizar aquí aunque la perspectiva no es muy buena pero se puede ver notoriamente como estos grandes desiertos se forman en África, ¿cierto? y un pequeño más bien pequeño desierto pero muy árido porque posee este biombo se forma en Sudamérica lo cual es el reflejo también de este sistema digamos de este gran sistema meridional ya que nace en la Antártica entonces tenemos esa influencia Antártica y somos muy diferentes a nuestro continente hermano podríamos decir que es África gracias también a esa cordillera de los Andes que no tiene patangón en África digamos a esa longitud tan apegado a la costa digamos en este caso del Atlántico versus el Pacífico ya y si uno ve un mapa normal y bueno he tenido la suerte de estar en los dos lugares más al sur en Sudamérica tanto en Sudamérica como en Sudáfrica ahí podemos ver una imagen del famoso faro San Isidro ¿cierto? acá y ya se puede ver detrás un sistema montañoso fuerte o sea hielo mientras que en Sudáfrica no se puede ver ahí está la separación entre el Océano Índico y el Atlántico no se puede ver esa configuración ¿cierto? por lo tanto ya es sale o sea emerge esa diferencia claramente ahora bien pensando en nuestro país yo sé que este tipo de cosas insisto ustedes la saben pero para contextualizar lo que es la presentación ¿cómo es de largo? pues si nosotros sabemos que es largo y cuánta extensión puede tener esta zona subantártica ¿cierto? si hacemos una una proyección en Europa nos damos cuenta de que poniendo a la punta de Sudamérica en la península ibérica digamos la punta sur de nuestro país versus el extremo norte pasamos para Rusia pasamos para San Petersburgo tranquilamente o sea es un país extremadamente largo esos 4200 kilómetros y más encima si lo ponemos desde un punto de vista latitudinal tenemos desde las latitudes 18 subtropical digamos hasta latitudes 56 solamente en Chile continental o sea una tremenda franja latitudinal eso nos da a pie para muchos estudios de biogeografía en lo que es la región de Magallanes bueno este es un mapa que ustedes ya conocen se puede ver la complejidad de nuestro sistema y esto es producto del avance y retroceso de los hielos que alguna vez estuvo unido esto a la Antártica como le digo se separó hace 25 millones de años de ahí han habido glaciaciones periodos glaciales y interglaciales en los cuales el hielo ha modelado toda esta costa tan compleja como pueden ver usted ahí que genera una innumerable red de canales fiordos cierto islas islotes que hacen que esta biodiversidad esta variedad de vida se manifieste muy fuertemente ya eso genera paisajes como lo que ustedes están viendo parece una promoción turística de nuestra zona pero en realidad es lo que es es lo que tenemos por arriba a la izquierda tenemos el glaciar Pío 11 que es el más grande fuera de la Antártica digamos en el neocerio sur aproximadamente 7 kilómetros de frente si uno se pone a pensar en nuestra ciudad de Punta Arenas tiene desde el parque María Betty hasta la zona franca aproximadamente 5 kilómetros de frente o sea este glaciar es de frente más grande que Punta Arenas no se ve tan así por la proporción que tiene de altura pero es muy grande este glaciar el Pío 11 que convengamos que al otro lado más o menos de este glaciar está el famoso Benito Moreno cierto acá se puede ver una sección del canal Beagle cierto con la cordillera Darwin de fondo y paisaje recurrente de nuestro estrecho de Magallanes al sur de la ciudad de Punta Arenas donde el hielo está presente bueno ese hielo muchas veces llega al mar como lo pueden ver acá y genera también condiciones diferentes en lo que es la biodiversidad lo que es la biodiversidad como concepto digamos el término más utilizado el más recurrente para la gente viene siendo lo que está en color verde ahí que es la biodiversidad de especie o diversidad de especie en realidad que es las diferentes especies que habitan ya hay distintas medidas para medir biodiversidad desde un punto de vista estrictamente ecológico ya pero una medida muy recurrente es lo que nosotros conocemos como S el acrónimo S que significa riqueza de especie en inglés es que es el más como le digo el más utilizado también hay diversidad genética diversidad ecosistémica y varios conceptos aproximaciones de la biodiversidad ya y en lo que es biodiversidad de especie me puede cambiar ahí sí esta se ha moldeado a lo largo del tiempo a través de la evolución ya la evolución que radio con la explosión de la vida aproximadamente desde 540 millones de años desde el cámbrico como pueden ver acá esto si ustedes lo proyectan a esta regla del tiempo que está acá a la izquierda el planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años ya 4.500 millones de años y lo que está en colores diversos es la gran explosión de vida ya que se proyecta hacia acá abajo es como un zoom digamos que tiene esta imagen ya donde aparecen los organismos pluricelulares con muchas células y empiezan a radiar a diversificarse en diversas formas de vida algunas de ellas o varias de ellas no han podido resistir a lo largo del tiempo producto a los cambios que han habido hubo una extinción aproximadamente hace 250 millones de años donde se extinguieron muchos organismos marinos entre ellos los trilobites que son muy importantes desde el punto de vista paleontológico y luego una segunda gran extinción que fue aproximadamente hace 60 millones de años donde se extinguieron los famosos dinosaurios y el concepto de animal que tiene la gente como tal comúnmente viene diversificándose apenas hace 20, 30 millones de años atrás con la aparición de los mamíferos el concepto de animal estricto que tiene la gente pero ustedes saben que muchos son animales y hay de otros reinos también como las plantas hongos y de todo en realidad las bacterias que habitan el planeta desde tiempos muy pretéritos y acá ¿cómo se manifiesta esta biodiversidad? bueno gracias al colega Matías Juni que ha tomado fotógrafo profesional biólogo marino que ha tomado muy buenas imágenes de áreas sublitorales o sea fondos marinos digamos aquí se puede ver un paisaje típico acá en Magallanes un banco de cholgas como pueden ver o choritos choritos más bien con mucho erizo y aquí uno a grosso modo puede contar decenas de especies y si uno le hiciera sumo a esta fotografía se pueden contar muchas especies incluyendo peces peces que viven en sistemas casi bentónicos o bentónicos vale decir en el fondo marino entonces son muchas las especies que habitan acá bueno la charla básicamente consiste en dar esa sinopsis de las especies que viven acá y acá otro paisaje muy recurrente en esta zona ya que ha sido profusamente estudiado que son los fondos de bosques marinos conocidos como kelp la especie es macrositis perifera que comúnmente se conoce como guiro que hace poquito se acaba de decretar su vera porque se estaba extrayendo y son verdaderos bosques ya como los bosques terrestres pero a nivel submarino con muchísima biota con muchísima biodiversidad como ustedes pueden ver aquí una gran cantidad de ostiones que reclutan que se crían esta es una especie comercial ustedes lo saben que se crían aquí en estos bosques y muchos organismos más y aquí se puede ver otro pez entre medio entonces hay mucho mucho para para estudiar en estos fondos marinos y ya desde un punto de vista estrictamente más ecológico creo que esta es la diapositiva más más técnica que tengo las otras son todas más digamos más con menos información técnica ya son más divulgativas se puede ver que estas dos publicaciones ya puntualizaban un crecimiento contrario a lo que uno puede pensar porque uno generalmente dice oh mientras más al norte me voy en el pacífico digamos hacia Arica hacia Quique Arica y después ya pasando a Perú uno puede pensar no seguro que hay más organismos marinos hacia allá ya hay más organismos hay más diversidad hay más número de especies bueno en estos casos se hizo una clara un claro análisis con viendo el número de especies que está en el eje ahí acá versus la latitud que yo le superpuse el mapa a esta figurita esta de esta publicación que está acá abajo que ya es bastante antigua como ustedes pueden ver y esta de esta otra publicación de Claudio Valdovinos la primera de Santa Elisa y la segunda de Valdovinos y colaboradores donde se puede ver que en nuestro sistema de fiordoid canales que nosotros lo conocemos como macro región magallánica ya se puede ver que hay un aumento de riqueza de esta especie lo mismo pasa en las algas y en los moluscos ya entonces por eso ellos se hacen esta esta pregunta por qué hay más especies hacia el polo en este caso por qué y intentan explicar causas de que por qué hay más diversidad en el fondo entonces dicho de otro modo en esta zona Magallanes desde Puerto Món al sur estamos desde un punto de vista de la biodiversidad biológico de las ciencias del mar estamos en ambientes inigualables para estudiar la biología marina en el fondo siguiendo con este con este concepto nosotros los biólogos marinos en general separamos los componentes dentro de los estudios tendemos a dar compartimiento a los tipos de estudios entonces separamos en un componente pelágico ya que se conoce como todo aquello que nada entre comillas sin contacto con el mar o sea con el fondo marino aunque igual tienen contacto y ventónico todos aquellos que viven directamente en el fondo o lecho marino partiendo como les decía al comienzo de la charla desde la playa misma desde la costa hasta incluso hasta la de la línea de salpicaduras de playa donde igual viven organismos marinos donde salpican la marea la sola hasta los grandes fondos marinos y ahí tenemos una enorme biodiversidad y para que ustedes sepan y reafirmen esto la gran biodiversidad marina está en el fondo marino en el lecho marino más que en el pélago hay grandes bancos hay grandes biomasas en el pélagos pero la mayor diversidad se concentra en los fondos marinos y ahí donde se concentra la mayor cantidad de grupos si lo vemos desde un punto de vista desde el orden evolutivo con este esquema muy simplificado que se hizo partiendo la vida desde un eucariante de una célula digamos radiaron por un lado diversificaron las algas y por otro lado se fueron diversificando a grosso modo porque aquí faltan otros grupos como los hongos por ejemplo que no nos vamos a tocar una porque se conocen menos son más innotos y lo otro es que la mayor diversidad está acá y son los grupos más carismáticos en general entonces tenemos desde nidarios por ejemplo que son corresponden a corales etcétera hasta cordados y vertebrados ya en este si nosotros nos pusiéramos como especie humana estaríamos obviamente acá cierto pero tenemos muchísimos otros grupos que han diversificado por ejemplo los equinodermos han diversificado solamente en los fondos marinos no hay equinodermos plágicos no hay equinodermos dulces cuícolas mucho menos dulces cuícolas no hay mucho menos hay equinodermos terrestres solamente en el vento ya entonces así vamos a ir viendo los grupos con algunas imágenes ya las algas por ejemplo son organismos que tienen clorofila hacen fotosíntesis y una estructura llamada tal uno diferencian tallo raíz y hoja y tenemos las algas verdes por ejemplo como se pueden ver ahí ya muchas algas ya vieron en el gráfico de la diapositiva anterior o en varias anteriores donde aumenta la diversidad de especies acá tengo las algas pardas aquí tengo una imagen muy bonita del guiro con sus aerocistos o flotadores ya estos son estructuras que las hacen flotar las frondas del guiro en general se ha calculado que son entre las de mayor crecimiento son los seres vivos de crecimiento más rápido perdón ya se llega a calcular varios centímetros de crecimiento por jornada entonces crecen muy rápido y forman estos bosques como les digo acá en Magallanes y que también se están extrayendo comercialmente y se ha decretado ver y las algas estas las que le pasé eran las algas pardas y finalmente las algas rojas que son las que están mejor adaptadas a vivir a altas latitudes en Antártica por ejemplo producto de los pigmentos que tienen las algas más adaptadas son las algas rojas o rodófitas como se conoce ya y aquí tengo una especie que forma una verdadera pradera submarina nosotros hemos hecho estudios acá con colegas de estas praderas y la diversidad social se llama pradera no bosque porque son más pequeñas ya aunque lo que ustedes ven ahí puede llegar a crecer varios centímetros varias decenas de centímetros esta estructura este talo pero no llega a ser tan grande como el guiri luego ya entrando al reino animal como tal ya tenemos organismos muy rudimentarios ya que no tienen tejidos como las esponjas cierto aquí lo agrupé en varios esto es incorrecto desde un punto de vista estrictamente taxonómico desde un punto de vista de la zoología no es correcto juntarlo a esto pero yo en función del tiempo y del alcance de la charla lo he juntado ya las esponjas son los están entre los animales entre los pocos grupos de animales que no tienen tejido ya son agrupaciones celulares muy arcaicas ya pero que sin embargo en estos mares han diversificado bastante ya lo mismo los corales y otros grupos conocidos como unidarios ya porque tienen unas células con una estructura conocidas como nidosistos que pican realmente o sea tienen la función urticante ya muchas veces son confundidas con plantas si es que uno no tiene el ojo digamos o no está el especialista adecuado pueden confundirse entre los grupos de corales diferentes con otros grupos también coloniales y también con plantas o con nalgas así que son grupos muy difíciles de difícil identificación y difícil estudio y ecológicamente muy importante porque estos corales llegan a casi formar arrecife o arrecife propiamente tal en esta zona estos corales de agua fría por ejemplo que tenemos acá y hay otras que son solitarias ya como las famosas anémonas ya en este caso tenemos las famosas anémonas o actinia ya hay varias especies acá son viven de manera solitaria ya ustedes asociarán esto hasta que se han hecho películas con este con la famosa película buscando anemo claro son anémonas tropicales pero en este caso también tenemos acá luego tenemos después consultar responderé las consultas que me saltó una consulta después la responderé luego tenemos los gusanos ya para estoy haciendo un recorrido como les digo muy por encimita muy somero ya nada nada taxonómicamente nada taxonómicamente estricto ya varios tipos de animales pueden presentar esta forma alargada viviendo algunos dentro de tubos reptando libremente sobre el mar o siendo parásitos sobre otros animales ya en este caso tengo una una fotografía de un gusano poliqueto se llaman poliquetos porque tienen muchas setas o cerdas si lo quieren ya en contraste con su grupo hermano podríamos decir que son los oligoquetos que están más diversificados en ambientes terrestres ya las lombrices de tierra en este caso en el mar los poliquetos y particularmente en estas zonas presentan una enorme biodiversidad de especies ya y también son ecológicamente importantes dentro de la audiencia había visto el principio del profesor Iván Cañete que es especialista uno de los especialistas que hay acá en la universidad de Magallanes de este grupo ya especialista digamos a nivel taxonómico también ecológico taxonómico luego tengo los moluscos que son seres vivos de cuerpo blando define su nombre molis significa viene del latín molis que significa blando que pueden tener una dos o más conchas ya hasta ocho ya o simplemente no tenerla ya ahí tengo el clásico maucho ya un habitante pero muy muy común en nuestras costas yo creo que todos los magallánicos han visto los mauchos y si van a una playa rocosa como pueden ver ahí van a ver numerosos numerosísimos grandes cantidades de mauchos se consumen también sirven para hacer empanadas por lo tanto son muy han sido muy estudiados también a nivel biológico ecológico tenemos numerosas publicaciones de el maucho que acá en Magallanes son alrededor de 8 o 10 especies de maucho la más común es la cela magallánica la cela magallánica que es la especie más común como les digo en los ecosistemas costeros junto con nacella de aurata pero hay varias especies más del mismo género que es nacella ya son los típicos lapas que se han diversificado más hay otros tipos de lapas más hay otro género hay otro grupo ya acá voy a consignar que acá en la región de Magallanes solamente de moluscos por ejemplo se han registrado aproximadamente 500 a 600 especies solamente de moluscos ya imagínense y moluscos desde un punto de vista de la biodiversidad total dentro de los mares completos conforman más o menos un cuarto un poco menos un 20% de la biodiversidad total así que ustedes pueden extrapolar y calcular cuántas especies más de otros grupos se han registrado acá en Magallanes acá tengo otra especie más esta especie se conoce como Fusitritus Magellanicus conocido comúnmente como caracol caracol peludo si lo quieren hay especies similares a esta que se venden en 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 mercado para comer son comestibles ya es una especie que crece bastante grande aproximadamente 10-12 centímetros ya pero son una de las tantas más especies este es para mostrarle un caracol digamos de acá hay varias especies más de caracoles y cuando digo pueden no pueden tener concha son se refiere a aquellos gastrópodos que han que han evolucionado tanto que en lugar de tener concha la han perdido cierto y tienen otros mecanismos de defensa porque si ustedes miran este animal por ejemplo una babosa marina esta se llama tirina nobilis ya sería suculenta para cualquier otro animal que se la quiera comer pero ellos tienen diferentes mecanismos para que no se los coman como glándula repugnatoria en algunos casos no en este caso o muchas veces se alimentan de corales comiendo nidositos y incorporan esas células para que urtiquen o piquen al que se las va a comer por lo tanto tienen esos mecanismos de defensa este grupo pertenece a un gran grupo de gasterópodos que se conocen como nudibranquios ya que son muy estudiados también alrededor del mundo por sus colores por su forma por su belleza en el fondo ya hay guías fotográficas de estos animales en todas las latitudes digamos y acá en Magallanes no son la excepción y tenemos bastantes especies también de nudibranquios y han sido regularmente estudiadas también por algunos colegas investigadores luego tenemos los bivalvos que tienen dos conchas ya bivalvos significa dos conchas dos balvas cierto y aquí tenemos un clásico representante de los curantos magallánicos de los platos típicos de acá de Punta Arena cierto conocida como Aulacomia Atra a nivel científico Cholga a nivel común cierto pero consignemos que el nombre Cholga Chorito de otras especies Choro Zapato y todo eso es dado más bien a nivel local en Chile ya pero el nivel más bien genérico serían Mejillones en español ya y son especies o grupos este grupo de los mejillones están presentes en prácticamente en todas las costas rocosas del mundo hay mejillones de la especie que sea del lugar ya la especie de la comia Atra sin embargo está bastante expandida incluso a nivel de hasta Sudáfrica ya pero en la Antártica no no hay mejillones ya solamente hay dos especies micro moluscos muy pequeñas de mejillones pero no se llegan en Antártica se perdieron no diversificaron en Antártica ya luego tenemos los ostiones que también están en ese grupo de los dos balbas cierto voy a puntualizar que en Magallanes ostiones comerciales tenemos dos especies ya muy extraída una más que la otra el ostión de los canales o el ostión del sur conocido es una especie que ha tenido muchísima extracción a lo largo del tiempo se han capturado muchas cantidades y se comercializa bastante lo que se come lo que ustedes ven cuando han comido ostiones solamente el músculo aductor que se puede ver ahí por transparencia en la concha conocido comúnmente como el callito del ostión cierto y que tiene este sabor tan agradable porque estos son animales que son bentónicos pero son nadadores ya nadan por movimiento de las conchas que provocan acción y reacción del agua una corriente de agua y van nadando ya pero son animales muy muy conocidos a nivel pesquero nosotros el año pasado sacamos una publicación sobre investigación de esta especie en comparación con la especie antártica también así que hay información de esta especie ya para continuar con los moluscos que como les digo son entre los grupos más diversos por eso me detuve más en esto están los que tienen ocho conchas y estos se conocen comúnmente como chitones ya están en diversos mares del mundo desde la costa hasta grandes profundidades preferentemente fondos duros ya vale decir rocas sobre la roca al al tener ocho conchas tienen esa plasticidad para adherirse a la roca y hacer un vacío con su pie ya con su pie y su zona ventral que es muy difícil sacarlos ya es muy difícil extraerlos pero también incluso en Chile se comen ya en Chile se comen muchos de los moluscos y hay guías también de moluscos comerciales de Chile y ahora voy a pasar a otro grupo importante conocidos como artrópodos ya los artrópodos voy a también voy a puntualizar que los artrópodos están mucho más diversificados en ecosistemas terrestres principalmente a través del taxón o el grupo de los insectos y secundariamente en el grupo de los queliceraos conocidos comúnmente como arañas en ecosistemas terrestres son los insectos son el taxón más diverso en ecosistemas terrestres más que muchos otros pero muy 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 diverso y en el mar uno de los grupos que se ha diversificado yo diría que un nivel bastante alto especialmente en altas latitudes en esta zona y en Antártica son los pignogónidos conocidos como arañas de mar ya tienen ocho o más patas o apéndices en el lenguaje científico digamos patas en lenguaje común tienen ocho diez doce patas cierto pero se ha descubierto que no tienen directa relación con los queliceraos con las arañas de tierra ya aunque han sido agrupados en ese grupo ya pero los de mar no pican cierto ustedes los pueden tocar es más bien difícil verlos porque son frágiles de hecho esta imagen que está aquí esto es el brazo de una estrella que no es muy grande tampoco y se puede ver el animalito adherido sobre la estrella pero el grupo más diversificado de artrópodos en el mar son los crustáceos que junto con los moluscos prácticamente acumulan o representan mejor dicho el cuarenta por ciento de la biodiversidad marina a nivel mundial ya sea crustáceos moluscos y en tercer lugar vendrían estando los peces ya pero muy por detrás y eso está claramente reflejado acá en Magallá en estos ecosistemas crustáceos moluscos y también se nos mete un grupo muy importante que son los poliquetos que ya lo nombré que en honor al tiempo no me detuve más en ello y los peces también como les digo esos cuatro grupos son los mandatorios por decirlo así entre los crustáceos tenemos varios grupos como por ejemplo estos anfípodos ya anfis significa a los dos lados ya son crustáceos comprimidos ya lateralmente conocidos aquí en Chile como pulgas de mar cierto tengo estos decápodos que se conocen como decápodos porque tienen 10 apéndices torácicos 10 patas digamos ya el típico cangrejo ermitaño que vive dentro de conchas vacías de caracoles hay varias especies acá en Magallanes cierto el típico crustáceo decápodo conocido como cangrejo acá en Chile se les da el nombre de jaiva pancora en general pero el nombre más común en idioma castellano es cangrejo y tenemos varias especies acá yo no quise poner en esta presentación la famosa centolla pero obviamente la centolla se clasifica dentro de este grupo la centolla el centollón y otras jaivas más comestibles ya voy a consignar igual que en este grupo por si acaso este grupo de las pulgas de mar los chanchitos de mar también hay otro grupo muy parecido se han diversificado muchísimo en estos mares y en Antártica por la presencia de una bolsita en el cual las hembras incuban sus huevos en posición ventral ya conocida como marsupio igual que vendría siendo los marsupiales ellas incuban sus huevos prácticamente salen las miniaturas del adulto a un nivel muy desarrollado y eso han hecho que se hayan especiado bastante porque no tienen estas larvas plantónicas que pueden dispersarse muchas distancias entonces estos grupos son bastante diversos y bastante poco estudiados a nivel faltan estudios todavía en esta zona luego tengo el grupo de los equinodermos ya que vendrían siendo aunque ustedes no lo crean mucho más cercano a nosotros ya a nivel taxonómico evolutivo pertenecen a un gran grupo que se conocen como deuterostomados ya que viene desde un punto de vista desde la desde la ¿cómo es que se llama? desde la formación de embriones desde el estado embrionario para adelante más cercano a nosotros aunque ustedes no lo crean ya pero este grupo se diversificó solamente en los mares del mundo ya y solamente en los fondos marinos como decía al comienzo ya y aparte tienen la particularidad de que la inmensa mayoría de ellos tienen una simetría que se conoce como simetría radial vale decir que su cuerpo no se puede solamente dividir en dos partes imaginariamente sino que en varias partes simetría radial secundaria porque a nivel larvalio son pueden ser bilaterales pero en este caso son a nivel adulto radiales ya como pueden ver ahí tengo la asteroide o estrellas de mar más asteroide en este caso conocido como sol de mar ya muy típico también de estos fondos marinos o fiurovidias como estrellas como de brazos flexibles o estrellas quebradizas también muy comunes aunque usted ojalá que que las personas aquí que no son de la biología marina o afín tengan bueno y mucho más los que son tengan esa curiosidad de ver de dar de cuando vayan al mar explorar un poco no matar animales tampoco pero ver lo que hay debajo de las piedras por ejemplo porque se dan a dar cuenta que hay una bonita biodiversidad en estas playas de Magallán ya y finalmente los equinoídos o erizos de mar que también son hay especie hay una sola especie en Chile que es comestible no es esta se llama los equinos que es uno de los principales recursos pesqueros acá en Magallanes por si acaso ya en este caso es la especie Arbacea du Fresni el erizo verde este la boca está en posición ventral lo que se está viendo acá esta zona es el ano ya siempre tienen la boca en posición ventral estos animales y finalmente tengo los peces que son los típicos representantes de los vertebrados y los únicos vertebrados en los fondos marinos peces se han diversificado mucho más en ambientes pelágicos pero yo como estoy hablando de fondo marino de lecho marino estoy mostrando los peces ventónicos ya que viven por ejemplo como se puede ver ahí debajo de la roca cierto formando parte del ecosistema ventónico hay un grupo de peces muy importante también que se conocen como peces desmersales que viven asociados a los fondos marinos pero un término más bien pesquero y que algunos o muchos de ellos forman recursos marinos como por ejemplo la melusa el bacalao de acá del bacalao de profundidad y otras especies más a distintas latitudes ¿cómo se estudian estos fondos marinos? ya bueno principalmente a través del buceo pero el buceo solamente permite aproximadamente hasta 20 o 30 metros hay buzos que bajan mucho más y hay técnicas equipos para bajar más profundo ya con mezcla de gases distinto en ese caso hay gente que se especializa en el buceo en Chile hay una categoría de buzos que está certificado por la Armada de Chile que son los buzos científicos ya buzos especialistas en realidad y que hay colegas que se han han sacado esa licencia y que pueden bucear a distintas profundidades no mucho más que eso tampoco pero les permite trabajar a nivel biológico en este tipo de estudios general los buzos especialistas son los que sacan este tipo de muestras ya en el intermarial se puede muestrar con diversas técnicas ya bueno de aquí para abajo voy a no es el objetivo de esta charla pero en general las muestras de 30 50 100 200 1000 metros 2000 5000 metros de profundidad se sacan con muestreadores que se despliegan desde embarcaciones grandes ya y rastra y dragas submarinas y otros muestradores que son muestras mucho más caras ya porque por todo lo que conlleva ya como se estudian estos fondos marinos bueno ustedes pueden ver ahí algunas imágenes muy sencillas del procesamiento en embarcaciones ya muy por decirlo así artesanal el procesamiento se fijan en alcohol por ejemplo para conservarlo se van estudiando se van describiendo para estudio ecológico para estudio genético hoy en día se están estudiando mucho también se estudian ejemplares vivos ya cuando las condiciones del estudio lo permiten por ejemplo hay una buena embarcación o se pueden tomar muestras en un lugar cercano y llevarlo a acuario para estudiar para hacer estudios que se yo de comportamiento o cualquier estudio que se quiera hacer ya y para qué podría servir todo esto bueno hay muchas muchas aplicaciones y esta pregunta yo la pongo y la destaco en esta diapositiva en solitario porque muchas de las personas en general cuando escuchan este tipo de presentaciones o hablan con alguno de nosotros siempre la típica frase uy qué bonito qué lindo qué maravilloso pero siempre queda ese interrogante yo creo o a mí me quedaría es para qué podría ser o sea si bien es cierto uno uno piensa el estado por ejemplo a través de los concursos de financiamiento de investigación invierte mucho dinero a veces en esto y la finalidad es producir más conocimiento ya y yo creo que lo que estamos haciendo ahora y en este ciclo de charla es divulgativo pero hay otro alcance bueno la primera es producir conocimiento como se puede ver ahí y ahí puse algunos ejemplos de captura de libros que se han producido acá y algún paper pero como les digo este nivel que está acá arriba el paper que nosotros conocemos en ciencia es una comunicación para pares vale es decir para gente que está estudiando esta temática ya desde estudiante hacia arriba y otro científico pero el conocimiento también se divulga a todo nivel como pueden ver en estos libros que hay acá estos son todos libros que están disponibles para descargas por si acaso nosotros en la página de Biología Marina en el sitio web de Biología Marina tenemos estos libros para descargas por lo tanto ustedes lo pueden descargar y ojear virtualmente están escritos en general en un lenguaje más sencillo de mayor alcance para que puedan ver esto mismo una de las finalidades es producir conocimiento otra hacer estudios ecológicos y aquí es donde viene un segundo orden del conocimiento porque estudio ecológico se dice ya pero que es la ecología la ecología en amplio sentido es el estudio del ecosistema viene de oikos el prefijo oikos significa casa ya es el estudio en gran alcance de lo que son los ecosistemas su ordenamiento su estructuración de la especie de la especie del medio en que habitan o sea la biocenosis que son las especies el biotopo el medio en que habitan y esto también si no se tienen buenos datos este traspaso de información no podría utilizarse y hacer una buena economía economía no es otra cosa que la organización de esos ecosistemas en amplio sentido estoy diciendo no economía monetaria cierto o conceptos más específicos de economía sino que economía en un sentido puro o de raíz grecolatina vendría siendo una organización del ecosistema entonces mientras más conocimiento se produzca y sea utilizado de buena manera bien tomado por los tomadores de decisiones mejor purísticamente va a ser la economía por eso dice cuál es el fin porque que los tomadores de decisiones cuando tengan y esto ya se hace obviamente cuando tengan que tomar decisiones tomen más en cuenta este tipo de conocimiento ahora también es función de nosotros los que hacemos estudios los que nos dedicamos a este tipo de cosas también que sepamos traspasar estos conocimientos haciéndose eso bueno más información espero que la charla quede grabada bueno pongo una captura de un portal que dice mi conexión internet es inestable bueno se ha cortado un documental que nosotros hicimos ya en el año 2012 10 años atrás perdón pero que sirve todavía una sinopsis de estos grupos trabajamos con TVU Magdal Magdal y una sinopsis de estos grupos dura media hora como de 26 minutos el documental y también más información en la página de Biología donde yo personalmente que fui a carrera me a poner a colocar toda la información la carrera como tal eso es lo que más se destaca pero en general están las publicaciones que se hacen en Ciencias del Mar los libros las tesis que se hacen en Ciencias del Mar que son de Biología Marina obviamente y varios estudios que se van haciendo proyectos en que trabajan los profesores los académicos que trabajan en Ciencias del Mar la información está en esta página biologiamarinomac.cl doy el agradecimiento de las imágenes a los colegas que se mencionan acá y a varios más que me han proporcionado imágenes sin las cuales no se podría haber hecho esta charla y les agradezco mucho su atención bueno ahí están los logotipos de las unidades académicas que Roberto mencionaba en las cuales yo estoy adquirido principalmente mi dedicación hoy en día en gran parte de mi jornada está dedicada a la carrera de Biología Marina ya en la cual es la Escuela de Ciencias del Mar de nuestra universidad así que dedico bastante esfuerzo en ella ahí está mi correo también y de verdad muchas gracias por escucharme y agradezco a la unidad a la unidad de desarrollo virtual por esta súper linda iniciativa que están haciendo y de poder contar o repetir lo que nosotros o lo que yo personalmente una de la área en que me desenvuelvo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Cristian una consulta acá en el chat que dice los corales blandos son lo mismo que las anémonas hay corales el coral en sentido estricto es un animal colonial vale decir está formado por numerosos organismos llamados pólipos ya la anémona en sí es un animal solitario así que en ese caso nos vendría siendo lo mismo ya súper y lo otro te acuerdas que teníamos preparado un mentímetro para finalizar la charla así que yo lo voy a colocar la idea es que conectados se puedan unir y en este momento voy a empezar a presentar pantalla ya ok para que puedas dejar de presentar y así yo puedo presentar dejo de compartir yo por fa ahí está ya se voy a presentar ya la idea es que puedan o escanear este QR para poder ingresar o pueden ingresar directamente a menti.com anotando este código 75 06 02 50 ya así que mientras se vayan conectando ahí me van haciendo alguna señal rotito me van diciendo porque yo ahora ya no estoy viendo la pantalla de Zoom si si ahí está el código si para que se vayan conectando a la a la sesión ya directamente desde menti.com ahí veo que hay dos personas que han puesto un corazoncito vamos a dejar unos segunditos más en todo caso acá arriba igual aparece el código por si es que en algún momento estamos avanzando y ustedes todavía no se conectan y desean arreglarse pueden hacerlo a través del código que aparece acá en la parte superior ya así que para enhorar tiempo vamos a ir a la siguiente pantalla es una nube de palabras ya y que dice cuál de los siguientes seres vivos no corresponden a invertebrados ni organismos fotosintetizadores ya las opciones son corales peces gusanos esponjas moluscos algas equinodermos artrópodos crustáceos o arañas de mar entonces acá en la aplicación ustedes escriben la opción que creen que sea la que no corresponde y acá en la nube de palabras van apareciendo las opciones que van colocando ya en este caso hasta ahora solamente tenemos que no corresponden los peces tenemos una opción de arañas de mar artrópodos más artrópodos gusanos gusanos peces algas peces acá se van formando ya nuestra nube de palabras mientras más grande sea la palabra significa que más están votando por esa opción ya entonces como que se están empezando a equiparar parece con respecto a lo que están diciendo ya tenemos 20 personas que están respondiendo sí bueno la opción correcta es peces no sé si ah ya sé ya no perdón no sé si nos puede comentar un poquito más con respecto a esto cristian los peces son lo único no no invertebrados que directamente habitan en los fondos marinos sí bueno dentro de los vertebrados o no invertebrados también podrían interactuar con los fondos marinos algunos mamíferos marinos como por ejemplo lobos marinos delfines pero sería una interacción más bien indirecta pero no habitan en los fondos marinos como tal o sea vale decir un lobo marino una foca que también tenemos acá foca lobo delfines que conocido comúnmente como toninas o tuninas pero son más bien pelágicos ya entonces los peces son los únicos no invertebrados o vertebrados que habitan en los fondos marinos muchas gracias por la aclaración a continuación igual vamos a tener un par de preguntas desarrolladas por Cristian ya esto es como un quiz que es de tres preguntas unas de la opción múltiple y las otras son de la verdadera y falsa y mientras más rápido respondan más puntaje tienen es como algo así ya así que vamos a dar inicio para que se vayan uniendo vamos a iniciar ahora las corrientes marinas hay un objeto pero ustedes ven las corrientes marinas que bañan las costas del pacífico sur frente a chile se llama opción venguela sudantástica antártica y magallánica venguela sudantástica ahí está la opción correcta hay alguien hablando no sé si anda ahí se están dando los puntos porque no respondieron más rápido la siguiente pregunta es un verdadero y falso las algas grandes macroalgas se clasifican en rojas verdes y pardas la respuesta correcta era verdadero no sé si quieres cristian comentar algo o pasamos a la siguiente pregunta verdadero no tengo más comentarios así que parece que están muy atentos acá en la charla muy bien y la última pregunta igual es de verdadero y falso los equinodermos corresponden a estrellas erizas y caballitos de mar esas eran las tres preguntas que tenía preparada acá para finalizar la charla y hacerlo algo más dinámico al final y bueno Tito va a despedir la charla no sé si hay alguna duda o consulta voy a dejar de compartir pantalla y agradecemos a todos gracias lo equinodermo a pesar de que equino podría llevar a caballitos de mar los caballitos de mar son peces no lo nombré dentro del aquí en en magallanes también hay caballitos de mar por ese caso y peces agujas que son tipo caballitos de mar pero no son equinodermos son peces Cristian una consulta si tuviésemos la posibilidad de llegar yo la verdad soy muy ignorante no sé cuáles son los fondos digamos los mayores fondos que se manejan aquí cerca de la región o dentro de la región entonces la pregunta es por ejemplo que podríamos encontrar o si hay investigaciones que han mostrado digamos que tipo de especies pueden encontrarse digamos a altas profundidades sí mira han habido expediciones que han hecho estudios de los fondos fondos digamos fondos profundos primero que todo en los fiordos y canales a veces un canal muy angosto o un fiordo muy angosto tienen una gran profundidad ya producto de la clasificación vale decir el mar cortapique hacia abajo y pueden muy cerca de la costa tú puedes descender a 200 300 metros tranquilamente de profundidad eso son tres cuadras para abajo eso es harto son profundidades no buceables ya hay varias expediciones que han hecho históricamente estudio acá muchas veces no se pueden meter hacia el área del saco del fondo hacia más cerca del glaciar del fiordo perdón hacia más cerca del glaciar o en los canales muy muy a la orilla tampoco por el calado de las embarcaciones ya las primeras expediciones que anduvieron por acá metido corresponden al Challenger del año 1875 en el siglo XIX y después se han sucedido algunas expediciones con embarcaciones obviamente extranjeras y voy a destacar aquí que las expediciones cruceros de investigación marino a área remota a cargo del comité oceanográfico nacional a cargo a su vez del servicio hidrográfico y oceanográfico de la armada han hecho esos cruceros CIMAR los cruceros de investigación a área remota desde el año 95 y se han investigado harto fondos marinos acá y en relación directa a tu pregunta se han encontrado muchos pero muchos grupos de taxonómicos desde hongos hasta bueno bacterias no bueno sí bacterias también muchos grupos animales de todos los que he nombrado y varios más que no nombré obviamente hay un montón de grupos son 27 28 taxones que se han encontrado filos a nivel de filos que viene debajo de reino que se han encontrado así que hay de todo acá ahora bien a pesar de todos esos esfuerzos de los del CIMAR y otros cruceros más se hizo una vez un crucero italiano un crucero alemán falta falta o sea hay muy poca investigación y aquí algo que no había dicho en la en la presentación este hay muchos cruceros que o sea muchos de los cruceros se enfocan más en Antártica pero realmente en Magallanes son muy muy pocos o sea esta zona es mucho más desconocida oye y de ahí tú sabes o has visto si hay por ejemplo información de tipo genético o sea en el sentido de genómico en el sentido de de análisis ya más profundo de algunas especies encontradas por ahí hay grupos que se están dedicando a eso pero lo que hacen estos grupos de investigación me refiero son tomar alguna especie los que yo conozco al menos toman alguna especie o algún grupo en particular y ven por ejemplo la historia evolutiva cómo se ha especiado ese grupo cómo se ha diversificado en comparación con Antártica y toman muestras por ejemplo a nivel genético de zonas subantárticas de otras latitudes o sea de otros mares por ejemplo el sur del índico en el límite con Antártica hay una isla que se sirve de mucho desde un punto de vista biogeográfico sirve mucho de comparación para esta zona pero si hay grupos pero generalmente lo toman a grupos concretos por ejemplo una especie de caracol una especie de erizo y así van van tomando grupos pero si hay datos genómicos a ese nivel la última pregunta mira había alguien que preguntó los caballitos de mar tienen marsupios eh sí no sé si se llama marsupio como tal pero el macho es el que el que incuba los huevos el macho ah ya aquí una pregunta para Andrea que dice se puede ver la clasificación del quiz y si va a haber algún tipo alguna especie de certificación pero eso está claro específicamente ahí está en el correo Andrea eh sí bueno si quieren muestro la la clasificación se puede ver después o no quizá de todas formas para poder obtener el diploma de participación se debe ir al aula virtual quienes se inscribieron recibieron un correo con un usuario y contraseña y además la página web que es habla virtual punto más punto ese entonces entrando ahí respondiendo un quiz que hay además se les va a dejar la charla la presentación y se va a dejar también el material que nos aportó acá don Cristian y así que eso en realidad voy a compartir acá para que vean quién ganó porque eso creo que era lo que querían ver y ganó Nicol Nicolás Nicolás y después Sebastián y Tania y Dragonite no sé quién será Dragonite pero ahí ya le concluí bueno para finalizar mis agradecimientos de nuevo a Cristian y bueno no estamos presenciados pero igual un gran aplauso por la charla muchas gracias por colaborarnos también gracias a la UBB a Andrea que nos acompañó ahora y a todas aquellas personas que están acá presentes así que muchas muchas gracias y un abrazo y nos veremos el próximo miércoles en la siguiente charla ok muchas gracias muchas gracias a ustedes también por la organización vuelvo a decirlo se están pasando muy bonito todo muy buena la iniciativa muchas gracias bueno nos estaremos nos estaremos viendo en la próxima charla un abrazo grande para todos cuídense saludos chao chao gracias chao salgo nomastito cierto si salgo gracias Cristian nos vemos cuídate chao chao